Este es un homenaje a la cumbia peruana Los maravillosos de José Villanueva para bailar y gozar Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que Elsa, que Elsa, que Elsa se quita el zapato Y ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Mira que la mona camina, mira que la nena Y que ven, 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 ven Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Dice, ven, 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 ven Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Que siga la cumbia para bailar Estoy enamorado de una linda morenita Que me hace suspirar de amor Mil veces te he besado Y su aroma de mujer entre mis brazos subregnado ha quedado Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el negrar y un clave Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el negrar y un clave Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el negrar y un clave Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el negrar y un clave Yo quiero que tú me des Yo quiero, yo quiero Que tú me des Quiero dulce De tu boquita Quiero dulce De tu boquita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Bonita y tan mentirosa, contigo no quiero estar Bonita y tan mentirosa, contigo no quiero estar Bonita, pero mentirosa, bonita, pero mentirosa ¡Adiós! Yo ando por quererte, por amarte y por desearte Yo ando por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariñito Música 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 Música